Acá, como ustedes ven, está el logo de la Muni, el color típico que identifica la mujer patzunera. Hay una fuente histórica y la municipalidad. Luego encontramos acá el quetzal, la moneda nacional y también esta cinta que con esta se amarra el pelo, la mujer patzunera, le llama Xochó. Entonces yo quiero hacer la entrega, el reconocimiento, el apoyo que nos han dado y quiero darle lectura, dice de esta manera. La municipalidad de Patzún, Guatemala, otorga el presente reconocimiento, Instituto Republicano Internacional, IRI, por el apoyo al desarrollo del municipio de Patzún y su población a través de sus programas de buen gobierno y gestión inteligente. Dado en Washington, D.C. el 24 de julio del año 2013. Firma su servidor y es un honor para mí hacer la entrega en reconocimiento al apoyo que se nos ha brindado. Gracias. 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 Gracias.